Hola, bueno, hace un montón de tiempo que no grabé un vídeo, estoy intentando ver cómo enfoco un poco el canal y de qué temas voy a ir hablando, show de series, pelis, ediciones en DVD y en Blu-ray, pero bueno, en esta ocasión voy a hablar sobre un estreno que se estrena en España el 1 de julio, que es Independence Day Contraataque, que es la segunda parte de Independence Day. Bueno, antes de nada yo tengo que decir que yo me declaro fan, ¿vale? de Independence Day, sé que tiene fallos, sé que es una peli malilla, sé que el guión y los personajes no son nada destacable, de hecho son bastante malillos, pero a mí la peli me gusta, ¿vale? Hace 20 años la vi en el cine, me impactó muchísimo y he estado 20 años esperando una secuela y por fin ha llegado. Esta secuela está dirigida por el mismo director de la primera, que es Ronald Emmerich, y la verdad es que se ha rodeado bastante de los actores que ya participaron en la primera entrega, como Jeff Goldum o Bill Pullman. Will Smith en esta entrega no está y la verdad es que doy gracias porque no soporta a Will Smith. Y bueno, en esta segunda entrega vemos cómo los aliens vuelven después de esos 20 años y cómo la humanidad intenta luchar contra ellos o intenta tener la tecnología suficiente como para detener un ataque de una magnitud como en la primera peli. Lo que nos esperaban es que el ataque va a ser muchísimo más bestia, que los aliens no van a andar con chiquitas y que iban a intentar matarles y erradicar la raza humana, vamos, lo que intentaron en la primera entrega. Me ha fascinado. Así. Yo he salido totalmente encantado. Empezó la película y ya mi cara empezó ahí una sonrisa, oreja a oreja, porque estaba súper emocionado. Y no entiendo cómo hay gente que no es emocionado, pero bueno, hay un montón de gente que no le gustó la primera, así que seguramente la segunda no les va a gustar. Aunque una cosa buena de esta segunda parte es que la acción es muchísimo más ágil, que es muchísimo más entretenida. Vamos, que no intenta hacer la mejor película en ningún momento, no tiene unos personajes. De hecho, están presentados de una manera muy, muy, no sé, como andar en un camello, ¿vale? Hay que hacer movimientos así, a su ritmo. No intenta hacer presentaciones importantes, ni desarrollo de personajes, ni nada. Simplemente es una peli de acción y ya está. No hay nada de malo, pues es solamente una peli de acción. Parece que hoy en día tiene que tener los personajes un desarrollo y un trasfondo, que tiene que ser todo súper guau, 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 no, ¿vale? Acción, entretenimiento palomitero de verano y es fantástico. No quiero entrar mucho en spoilers porque la verdad es que se consideraría muchos spoilers lo que hay en la peli durante todo lo que pasa, porque la verdad es que en el tráiler no veíamos mucho. Se veía mucho, pero no se veía de qué iba y es mejor, yo creo que es mejor dejar sorprender a la gente. Decir que los nuevos actores como Liam Hesworth, pues, sin más, te emocionas cuando ves a los personajes de la primera. De hecho, te emocionas cuando ves a los personajes de la primera en adulto, porque cuando ves al niño de Jasmine, ¿vale?, la bailarina exótica de la primera entrega, ahora lo ves en versión adulta, la hija del presidente ahora también es adulta y no sé, a mí me emocionó, no sé, me ha gustado mucho. Así que eso, ir a verla y podéis dejar los comentarios aquí abajo sobre qué os pareció la primera y qué esperáis de la segunda o si en el momento que veis el vídeo y habéis visto la segunda, pues podéis dejar los comentarios aquí abajo, porque la verdad es que lo agradecería, porque desconocía completamente que había tanto fan de Independence Day y esos días por blogs y páginas web he descubierto que hay un montón de gente, así que, bueno, guay. Y nada, que a mí me ha gustado mucho, yo le voy a dar una nota muy alta, todavía no sé qué nota, porque todavía no me he parado a pensar en eso, pero le voy a dar una nota bastante alta porque me ha gustado mucho. Así que eso, nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé de qué será, pero bueno, nos vemos en el siguiente.